Hola, hola, soy Merche. Me habéis pillado con el carrito del helado. ¡Qué vergüenza! Bueno, que es igual, de todas maneras os lo iba a enseñar, o sea que da lo mismo. Que hoy os traigo una receta fresquita, 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 riquísima, 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 sana, 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 porque no lleva ni una gota de aceite, de aceite, perdón, de azúcar, que es una maravilla. Un batido de melón y frutas. ¿Qué os digo? Esto es una delicia. Sano, porque comemos fruta. Buenísimo, porque es que a la vista está fruta buenísima. Y fácil y rápido, como nos podéis imaginar. Delicioso. No lleva nada de azúcar porque simplemente con el azúcar que nos aportan las frutas, ya tenemos bastante, si el melón está madurito, el mango está en su punto, el melocotón igual. Es que no hay que añadir nada más porque está, vamos, delicioso. De todas formas, si queréis que esté más dulce, fácil. Añadís azúcar, elulcorante, lo que uséis y lo que queráis. Eso ya, vosotros mismos. Yo por lo pronto, a nosotros es que nos gusta así, tal cual, sin más nada. La verdad, es que está buenísimo. Además, la textura que coge al tener el mango congelado, queda así como un poquito espeso. ¡Ay, qué rico, por favor! Es una maravilla. Pero vamos, que no me voy a enrollar más. Que lo veáis que es súper... Se me lió la lengua, que da gusto porque estoy deseando meterle mano. Es súper rapidísimo este vídeo porque, vamos, es que no se tarda nada en hacer. Así que os invito a mi cocina para que veáis cómo se hace. Y yo mientras me voy a dar el homenaje. ¡Uy! He hecho hasta un pareado. ¡Qué bien! Bueno, voy a probar esto. Ay, por favor, de verdad, ¿eh? Probadlo. Os lo digo de verdad, probadlo porque es una delicia. ¡Ay, qué bueno! Mira, ¡hala! Chaito, yo me lo debo de un trago casi, ¡ojo! Ingredientes que vamos a utilizar para hacer nuestro batido de melón y frutas. Vamos a necesitar medio kilo, 600 gramos de melón. En esta ocasión es de la variedad galia, pero podéis utilizar cantalupo o normal, como queráis. Un mango congelado. 150 gramos de melocotón en almíbar, con un poquito incluso del almíbar de la lata. Y el zumo de una naranja exprimida. Como vais a ver, esta receta es de lo más rápido que os podáis echar, vamos, a la cara. Es que simplemente añadir todos los ingredientes, todos juntitos, al bol de la licuadora y licuarlo. No tiene más. Podéis utilizar una licuadora como esta o podéis utilizar un brazo de Turmix. Esto, lo que tengáis a mano, es lo que podéis utilizar. Así que vamos allá. Añadimos primero el melón. Está muy madurito, entonces esto nos va a dar... No añadimos nada, nada de azúcar porque con el azúcar propio de las frutas ya tenemos más que suficiente. El melón al estar maduro está súper dulce. El melocotón en almíbar, evidentemente el almíbar lleva un poquito de azúcar, así que también está añadiendo y aportando azúcar. El mango, igual, todas las frutas tienen su aporte de azúcar. Así. Y ahora el zumo de naranja. Si nos quedará muy espeso, siempre podemos añadir más líquido, aunque en realidad a mí me gusta tal y como queda así. Con las proporciones que os doy, queda estupendo. Ahora ya, eso ya va a gusto, ya sabéis. Así que ahora lo tapo y me lo voy a llevar a licuar. Y como eso hace mucho ruido, ¡oh! Ya lo hemos licuado, lo hemos tenido licuado unos 3-4 minutos para que quede todo bien licuado y bien cremoso. Ahora quitamos la tapa y simplemente tenemos que servirlo. Mirad la consistencia. ¿Veis? A mí así ya es que me encanta. Yo es que ya no le añado más líquido porque es lo que os digo, es que queda genial de esta manera. Mirad, con estas cantidades salen 4 vasitos, o sea, perfecto para 4 personas. ¿Necesitáis más? Simplemente, como siempre os digo, doblamos cantidades de todo. Y ya está. Y lo único que he hecho para adornar ha sido cortar un poquito de frutas, poner unas frambuesitas para darle un toquecito, un poquito de color, y ya lo tenemos listo. Así que esto ya lo podemos tomar porque está delicioso. Os aconsejo que si no lo vais a tomar al momento, que lo tengáis refrigerado, porque igual luego se baja un poquito la consistencia esta que le ha dado el mango al estar congelado de un poquito más de espesor. Pero es que aunque se os quedara un poco más líquido, da igual porque está igual de rico, es que da lo mismo. Así que yo ahora me lo voy a llevar a la nevera porque hasta dentro de 10 o 15 minutitos no lo vamos a utilizar.